Gracias, Maite. Con motivo del quinto aniversario de una galería en Estocolmo llamada Scrapan, el fotógrafo mundialmente reconocido Eric Johansson realizó esta pieza de ilusión óptica que van a ver a continuación. Eric llevó la ilusión óptica a las calles a través de un retoque fotográfico que pasó por una computadora para poder calcular milimétricamente las medidas de ese trabajo y así después poder insertar las imágenes a escala real en la calle. Hasta vértigo me da solo de ver las fotos, les dejo el sitio web de Eric Johansson en pantalla. Y en más de arte, debo confesar que jamás hubiera imaginado conocer piezas artísticas en las que uno se puede sentar. Este original diseño lleva el nombre de Canvas Chair y es parte del estudio de diseño Joy. De lejos parece lienzo, pero de cerca se descubre el gran secreto. Según su fundador, Naoki Ono, seguido pasa que uno va a una exhibición de arte y no tiene dónde sentarse. Esta sin duda sería una peculiar pieza que encajaría muy bien en un evento así. A los interesados les dejo el link de la página de diseño en este momento. Por último les quiero mostrar un video de la mejor broma que he visto en mi vida, aterradora pero muy buena. Se llama El fin del mundo y ahorita verán por qué. ¿Cómo logran apreciar? Hacen de una pantalla de alta definición una ventana y les muestran a los entrevistados cómo el mundo llega a su fin de una manera algo cruel. Sin duda lo mejor de todo fue la reacción de las pobres víctimas. El video lo pueden encontrar en mi sitio web susanarriberatorres.com. Esto es todo por hoy, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!